Bienvenido a una lección sobre nombres, y valores de números grandes expresados como potencias de 10 usando el sistema de numeración a pequeña escala. Hay varios otros sistemas de numeración utilizados, pero nuevamente, esta lección es a pequeña escala. Sistema de numeración. Comenzarnos con 1000, que equivale a 10 al cubo, o 10 elevado a la potencia de 3, que, escrito, sería 1 seguido de 3 ceros. Observe como el número de ceros es el mismo que el exponente en 10. Luego tenemos un millón, que equivale a 10 a 6, que es 1 seguido de 6 ceros. Y un millón es mil veces más grande que mil. Y de hecho, cada número que vemos aquí será mil veces mayor que el número que está arriba. Entonces, un millón, que equivale a 10 al noveno, o 1 seguido de 9 ceros, es mil veces mayor que un millón. Un millón, que equivale a 10 al 12, o 10 elevado a la potencia de 12, es igual a 1 seguido de 12 ceros. Un millón es mil veces más grande que mil millones. Un cuatrillón equivale a 10 a 15, lo que equivale a 1 seguido de 15 ceros. Los números restantes sólo se expresarán como potencias de 10. Sólo recuerda que para escribirlos, tenemos 1 seguido del número de ceros indicado por el exponente. Entonces, un quintillón equivale a 10 elevado a la potencia de 18, o 10 al 18. Un sextillón equivale a 10 elevado a la potencia de 21, o del 10 al 21. Un septillón equivale a 10 elevado a la potencia de 24, o 10 al 24. Un octillón es igual a 10 elevado a la potencia de 27, o del 10 al 27. Un un millón es igual a 10 al 30, o 10 elevado a la potencia de 30. Un decillón es igual a 10 elevado a la potencia de 33. Un un decillón es igual a 10 elevado a la potencia de 36. Observe como cada uno de estos números, el exponente en 10 aumenta en 3, lo que nuevamente indica cada número es mil veces más grande que el número anterior. Un duodecillón es igual a 10 elevado a la potencia de 39. Un tredecillón es igual a 10 elevado a la potencia de 42. Un cuatduodecillón es igual a 10 elevado a la potencia de 44. Un quindecillón es igual a 10 elevado a la potencia de 48. Un sext decillón es igual a 10 elevado a la potencia de 51. Un septendecillón es igual a 10 elevado a la potencia de 54. Un octodecillón es igual a 10 elevado a la potencia de 57. Un noven decillón es igual a 10 elevado al poder de 63. Un vigintillón es igual a 10 elevado al poder de 63. Y voy a seguir adelante y parar aquí, pero sí quiero mostrar un Google, que es igual a 10 elevado a la potencia de 100. Y una vez más, para escribir estos números, tendrías uno seguido de varios ceros indicado por los exponentes. Espero que hayas encontrado esto útil.